Los reportes de años anteriores en materia de accidentalidad en las festividades no habían sido los más alentadores, contrario a lo que sucedió este año en el que las novedades fueron mínimas. Respecto al tema de accidentalidad, digamos que en términos generales hubo un índice muy bajo de accidentes en el marco de las fiestas. Los bomberos voluntarios y el hospital atendieron y recibieron muy pocos casos, solo dos incidentes de consideración fueron reportados, como este ocurrido en la Carrera 32, sector Moravia. Nuestro cuerpo bombero solamente hizo la atención de dos incidentes de tránsito, el día viernes donde se presenta un accidente de una moto en la vía Urrao de Tulia por el sector de lo que llaman Asogur, o yendo hacia la feria de ganado, donde hubo una persona lesionada con trauma craniocefálico, se le hizo la atención y el traslado posterior a la urgencia del hospital. Y también hicimos la atención del día, ya lunes en la mañana, del choque de ambos vehículos de una motocicleta con un vehículo por el sector de la Carrera 32, por el sector de Moravia, donde también se hizo una atención oportuna por parte del cuerpo bomberos. Primero se tuvo buena seguridad y segundo hubo un buen comportamiento de la población. Sí tuvimos accidentes de tránsito, fueron alrededor casi de 13 hasta el día de ayer, pero casi todos porque se involucra el alcohol con el conducir cualquier tipo de vehículo en transporte, que no debería ser así, pero igual la gente lo hace. De esos tenemos dos casos que fueron realmente graves, que fueron remitidos a la ciudad de Medellín. Es realmente satisfactorio para las autoridades, en especial para la Secretaría de Tránsito, el balance que quedó al final. Es por ello que se sigue haciendo el llamado a todos los actores viales, para que tengan un buen comportamiento en las distintas vías. La invitación es a que sigamos comportándonos como unos buenos actores viales y generemos conciencia ciudadana en todo el tema de movilidad. Algunas caídas de ocupantes se presentaron sin mayores consecuencias, por lo demás los hurraeños y visitantes siguieron y acataron las distintas normas y disposiciones en cuanto a movilidad se refiere.